Que Dios se vea en sí mismo al ver al hombre. La gran fraternidad universal, pues, viene sacudiendo las mentes para que se despierten desde el sueño milenar. Que empiecen a darte cuenta quiénes son, de dónde vienen y para dónde están. ¿Hacia dónde te mueve el hombre? ¿Hacia qué? El hombre se mueve, perdón, se mueve hacia descubrir que él y Dios es una sola cosa. Que Dios, a través de la forma humana, comienza a conocerse a sí mismo. Ni él mismo se conoce, porque si se conociese sería finito. Y Dios es infinito en todo, en la sabiduría, en la ignorancia. En todo es infinito, porque es integral. Esta noche hemos tocado juntos, que en realidad, ni los sacerdotes nos tocan. Pero hemos tocado desde un ángulo que espera la humanidad ya. La juventud, por ejemplo, no, no se satisface con que uno le diga, crea en esto. No, a mí me lo explica usted. Si no me lo explica, yo no lo creo. Y el tiempo del creer pasó con el paso del punto de la constelación de los peces. Que su palabra clave, libertad, es creer. Pero ahora entramos en la constelación del aguador. Y la palabra clave de la constelación del aguador es caer. Ahora venimos a caer, necesitamos caer. Yo oigo a la gente que dice, ando buscando la verdad. Yo le digo, acuéntate, porque te vas a cansar. Todavía no la puedes ver. Mientras la andes buscando, no la vas a encontrar. La verdad, ella te llega sin dudar, te cuenta. Al ver este lápiz, encuentras la verdad. Al ver este artefacto, al ver la luz, te van los bombillos, ves la verdad ahí. ¿Por qué? Porque te basta una sola cosa. Estudiar por qué el bombillo lanzaliza. Que es la luz, estudiarla. Y cuando llegas a los profundos conocimientos de la luz, descubres que eso es verdad, que eso no es mentira. Allí está la verdad. Así, cuando descubres de qué está hecho esto, ya sabes de qué está hecho. Y allí está la verdad. Por eso la verdad está en toda paz, esperando que la busquemos. Pero no la queremos buscar. Hablamos tonterías como el perico, que se llena de teorías y habla de sus teorías. Pero hay que sacar algo que ven. Cuando yo le pregunto a un discípulo mío, yo no le digo cómo dice fulano, ni cómo dice perenzeo. Cómo dice usted. A mí me interesa usted. No lo que dice el libro de usted y yo. No. A mí me interesa usted. ¿Qué ha visto usted? Porque para eso venimos a este mundo, a investigar, a identificarnos con la familia que tenemos delante. Y es entonces como se aleja el espíritu de la guerra, cuando el hombre empieza a estudiar la causa de todas las cosas. Para eso viene la gran fraude de las cosas. Para acabar con el espíritu de la guerra. Los hombres están pegados a la parte material de las cosas, a la expresión material de las cosas. Por eso están pegados a lo redondo de una moneda. Ahí están pegados. Están pegados a la forma de ese aparato. A la forma de esto. Pero ninguna se le tiene a ver por qué este. No. Ah, pero ahí salió un doctor. Uy. No. En ciclopedia son padres. ¿Por qué? Pero de esto no se ocupan. Y por eso nacen, crecen, se multiplican, mueren. ¿Por qué? Porque le falta la luz en el entendimiento. Le falta lo que decían, lo que decían los antiguos. La iluminación. Solo era mi padre el que naciera de nuevo. Y voy. Y tenía toda la razón. Hay que nacer de nuevo. Hay que identificarse con las cosas. Y ese identificar es el nacer de nuevo. Para esto viene este gran movimiento denominado Gran Fraterno Universal que hoy está tomando raíces en todos los países. De Sudamérica, Centroamérica, México, Europa, Asia, y todo España. ¿Por qué? Porque sin que sea es un comercial. Es el movimiento que esperaba la humanidad. ¿Cuántas cosas se aprenden en la gran fraterno de la universidad? Cosas que no nos enseñan en las universidades. Cosas que no nos enseñan en las cifras. Eso lo aprendemos en estos momentos. Aprendemos a que debemos de ser naturales, sentidos. Porque es lo más natural vivir en este mundo. Aprendemos el porqué Anterior No debemos de ser No debemos de estar Ni peleando Ni triste No Porque debemos sentirnos satisfechos De existir Y el existir se debe Al conjunto de leyes Por la actualidad existe Todo lo que vemos y faltamos Y fíjense en este punto Tan importante Ese papel que tengo en las manos Y que lo estoy tocando Su materia prima Es lo más abstracto que puede haber Acabamos de hablar Bastante claro De que la materia prima de eso es espíritu Y el espíritu se nos está en las manos Qué interesante Que la cosa más abstracta Produce a la cosa más concreta Que es el debate ¿Por qué? Porque no hay cosa más abstracta Que una ley Es expresión de San Ibrudía La ley Sin embargo Sin las leyes de la naturaleza Esto no existió Si nosotros quitamos a esto La ley de cohesión O a este lado O a este lado La ley de cohesión ¿Qué pasa? Desaparece el paso Si le quitamos la ley de cohesión A las cosas Desaparecen las cosas ¿Y en dónde estamos? ¿A dónde se puede? ¿Qué estamos haciendo? Porque es pura expresión de sabiduría Lo que hace que eso exista Y que estemos nosotros aquí Por eso somos expresión de Dios Si Dios no existe Nosotros no existimos Eso existe Eso no queda Ya después Con estos conocimientos Tapamos al cuerpo físico de Dios Y descubrimos Lo que antes He mencionado De que es un hombre Inconculturablemente grande Que vive con su familia En un planeta enorme Entonces esto parece Algo de ciencia ficción Parece esto Porque cuando nos elevamos Hacia el conocimiento profundo De la divinidad Los hombres lo ven En esa forma Porque ellos no entienden Ellos de eso No saben nada Y lo único que decirle a un perro Mira Este libro es matemática Es lo mismo Es duro decirlo Pero es una gran verdad Existe una dualidad divina Dios es dual Pero el hombre debe empezar Por estudiar Aquello que lo estudia Ya cuando se está mirando Dios es dual Tiene dos tipos de ciencia La ciencia exotérica Y la ciencia exotérica Yo no sé Y la ciencia La ciencia exotérica Gracias por ver el video.